Yo, hombre, siento que algo grande ha de ocurrir, yo, hombre, siento que algo bueno ha de pasar, él promete que los cielos abrirán, y, hermano, hoy podría suceder, cuando aquellos que profesan se humillen, y con fe y perbole oren al Señor, yo, hombre, siento que algo grande ha de ocurrir, y, hermano, hoy podría suceder, Jesucristo se me ve señal avanzar, es mi vida, él sostiene con amor con amor, cuando sufro, él me brinda esperanza, su promesa siempre cumple el fiel pastor, cosas grandes tiene en Cristo preparadas, para aquellos que le sirven con perdón, yo, hombre, siento que algo grande ha de ocurrir, y, hermano, hoy podría suceder, hoy, yo, hombre, siento que algo grande ha de ocurrir, yo, hombre, siento que algo grande ha de ocurrir, y, hermano, hoy podría suceder, y, hermano, hoy podría suceder, y, hermano, hoy podría suceder, o cuando aquellos que profesan se humillen, y con fe y perbole oren al Señor, yo presiento que algo grande ha de ocurrir, y, yo, hermano, hoy podría suceder, y, hermano, hoy podría suceder, yo presiento que algo grande ha de ocurrir, Gracias.